El drama que ha vivido la actriz Paola Moreno con la enfermedad de su padre durante un año se ha convertido en una verdadera pesadilla. Él salió de la clínica a hospitalización en casa el 15 de marzo, después de eso en julio volvió a entrar casi dos meses a la clínica nuevamente porque volvió a estar mal, no sabíamos qué era, afortunadamente en la clínica ya lo conocen, saben su historia clínica y todo lo que podría ser. Le descubren otra cosa además y es un huesito en la columna que se está metiendo un poco y le está fisurando casi el esófago, entonces no puede comer. Pero él en teoría, puesto que está en cama y que no puede caminar, no puede sentarse, no puede, digamos, valerse por sí mismo, él necesita muchas terapias de fonoaudiología, terapias psicológicas también, por supuesto, terapia física porque tiene que recuperar la movilidad, la fuerza, el tono muscular, tiene que recuperar muchas cosas porque estuvo mucho tiempo en coma y mucho tiempo en cama y se pierden muchas habilidades. ¿Sabes? El COVID no lo jodió, digo yo, solamente a él, es a todos, mis tías, mi mamá. En este momento, como yo le digo a la gente, siento que me preocupan igual mi mamá y mi papá porque mi papá tiene, afortunadamente, muchos ojos encima, pero mi mamá no. Y mi mamá es una mujer que tiene en este momento una carga muy pesada. Mi hermana vive en Alemania, yo vivo acá en Bogotá, mi hermano se acaba de casar y por supuesto se fue con su esposa a su casa y ella está en este momento sola con mi papá en la casa. Pero pues mi mamá tiene 57 años, ella tiene lupus, ella tiene además un tema de una operación, una cirugía de columna, tiene desde todo lo que le pasó a mi papá unas migrañas que no le paran nunca porque no puede dormir bien, porque claramente no hay momento para descansar, ¿sabes? Hay demasiadas cosas por las que ocuparse y preocuparse con los nervios alterados, pues encima de todo, digamos, todos esos pleitos que hay que tener para cualquier pastillita es una cosa muy brava. Por si fuera poco, el papá de Paola Moreno ingresa nuevamente a la UCI. El 6 de enero del 2022 nuevamente tuvo que ingresar a la clínica, nuevamente estuvo en UCI porque la saturación le bajó a 73. Llevaba varios días que le bajaba un montón y no sabíamos qué era, hasta que pues claramente nos dijeron hay que llevarle a urgencias porque pues ni es normal ni está bien. El estado de salud de su padre cada día es menos favorable. Él está estable, él cada vez tiene un poquito más de fuerza, él ya mueve un poco más sus manos y sus piernas, aún no se sostiene, él no puede estar así, por ejemplo. Nosotros lo acomodamos en su... tiene una cama hospitalaria, por supuesto, en casa, pero pues hay que cambiarlo de posición cada vez que se pueda, hay que evitar que se le hagan escaras, las cremitas de escaras pues son también todo... o sea, además los gastos que se incurren cuando una persona está en cama porque claramente no todo lo cubre un seguro, ojalá, porque fue una persona que durante 67 años pagó muy a tiempo y muy costosos sus aportes, pero eso no pasa y hay que seguir, además, haciendo un montón de inversiones y... días en los que se siente mal porque sabe que no es el mismo de antes porque pasó de ser un hombre con una mente brillante a alguien que a veces no se acuerda el nombre de sus nietos porque a veces dice que... que por favor lo ayudemos a caminar no es fácil y no es falta de ayuda no sé qué pasa y no sabemos cuándo vaya a pasar o si sí vaya a pasar nos aferramos a que sí y verlo a él llorar y decir por favor ayúdame necesito caminar un poquito de aquí a la sala y ya es como... ¿cómo hago para que se pare encima mío? ¿qué hago? ¿qué hago para que lo pueda hacer? ¿cómo le doy yo mis piernas? ¿cómo...? es una impotencia muy brava La actriz denuncia la situación que vive miles de personas con el sistema de salud de nuestro país de todas las formas se ha pedido se ha rogado se ha llorado se ha literal para que se cumplan las cosas que se deben cumplir y no siempre se ha logrado entonces es... es muy fuerte digamos que uno siempre ve como en las noticias y en esas cosas todo lo que la gente denuncia que sufre cuando tiene un familiar enfermo y uno en verdad no se alcanza a imaginar qué tanto pero es todo es todo mire el sistema no... el sistema no piensa en el enfermo ni en su familia y... ni los bancos ni los seguros ni... ni las IPS que prestan los servicios de salud a una familia y a un paciente ni... ni los papeleos nada es fácil ni los papeleos